Ya se acercan. Muy pronto llegarán a tu videoclub Los Commitments. Los Commitments. Los Commitments. Los Commitments. Los Commitments. Es lo salgo. Damas y caballeros, Los Commitments. Son agresivos, divertidos y geniales. Son la banda más salvaje de Dublín. Es la última película de Alan Parker. El mejor cine y la mejor música para ti, que sabes lo que es bueno. Quizá haya que ser negro para hacer esas cosas. ¿No lo entendéis, chicos? Los irlandeses son los negros de Europa. Este sí que es un buen micro. Recuerda que si alquilas los Commitments podrás ganar un LP con todas sus canciones. ¿Lo montas con Bernie ahora? Sexo, sexo, sexo. Siempre lo jode todo. ¿No dijiste que el Soul era sexo? Escúchales. Son inconfundibles. No dejes escapar esta ocasión y no pierdas de vista el estreno en vídeo de esta temporada. Un LP de Los Commitments puede ser tuyo.